Y aparcamos en la guirita, en la guirita de España, pa' decirte cuatro cosas, cuatro cosas a la cara, que cada año que termino, te cantan mis y goza. Ya estoy contándolo, ya acabo de ensayar ahora. Y que me diga, me entendí, o este viejo está acabado, siempre estoy con mi amigo, yo vengo a pasar un buen rato, que por pisar esta tabla yo vuelvo a ir y otro año. Y agradezco, lo aplauso, otra vez he conseguido, me siento afortunado, me siento agradecido. Y de la calle, en Zaragoza, vengo para estar contigo, vengo para estar contigo, oh, oh, para estar contigo.